Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dasheneco Show, señores Ciencioners. Aquí les traigo la segunda parte de la entrevista de Ciencio, una entrevista muy divertida. Así que recuerda por favor suscribirte y dejar tu like. Y si tú quieres que yo siga haciendo entrevista de ellos, déjamelo en los comentarios. También déjame un par de música y video que yo no he visto de ellos que te gustaría también que yo reaccione. Y también decirle Ciencio en el que voy a estar haciendo un giveaway, una rifa de una polera de Ciencio y voy a tratar de que yo me la firmen en el concierto que tendrán aquí en Perú. Esto se llama Adivina la canción, os han repartido unos pulsadores, así que primero Chris, Eric, vamos a probarlos. Adivina la canción, ok, esto está muy interesante. Ahí, rápido, vale, ahora, aquí está Richard, perfecto. Lo que pasa es que claro, los tenéis que tener cerca porque yo tengo una cosa con el pollo. No, pero yo me gusta. Vale, es que yo con el pollo me cuesta escuchar. Yo me gusta. Voy a tener ahí los agudos o los graves un poco de vulneros. Voy a poner una canción, ¿vale? Y quien antes sepa de qué canción estamos hablando, que le dé al pulsador. ¿Son dos equipos o es cada uno? No, 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 vosotros vais juntos y vosotros vais juntos, ¿vale? Ok, entonces Richard y Zadiel y Eric y Christopher Vélez. Sí, 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 sí. Y vosotros dos vais juntos también, venga. Así que atención. Bueno, yo voy a que gana Christopher Vélez y Eric porque se le ve que escuchan muchísima música. Tres, dos, uno, tígame el temita. J Balvin. No me lo puedo creer, el primero ha sido Chris, debo decir. Hasta nada ahí. J Balvin, este tema se llama... Eh, Reggaetón. Reggaetón Bien, bien, bien Ya tenemos un punto, recuerden que yo voy a Christopher Vélez y a Eri, tenemos Un punto mi gente, ok Voy a tener que cortar esta Partecita de la música por copyright Vale, este temita Este temita, J Balvin que canta con Daddy Yankee y bueno pues eso, lo que está pidiendo Básicamente es reggaetón El pueblo pide reggaetón, ¿qué os pide A vosotros el pueblo, las fans? Que piden reggaetón ¿Te piden reggaetón? ¿Te piden reggaetón papi? Nos piden shows también, shows Muchos shows, baile Mucho baile Claro porque C&C O son Una combinación perfecta mi gente Bailan coreografía Cantan reggaetón, reggaetón romántico Reggaetón perreo, ellos cantan de todo Y también a la gente le gusta Los conciertos de ellos, o sea que Los chamacos dan súper activos Sensualidad Sensualidad ¿Se ha oído el número también? Ah, el número de teléfono Sí, porque entiendo que no te está pidiendo La medida de la cara Quiero saber en los comentarios Qué fanática Que ve mis reacciones Han podido tener la oportunidad De ir a un concierto de C&C O Déjame en los comentarios O a quién tú conoces de ellos En persona Oye, ni yo sé cuál es la canción Bálvaro Yo tengo una leve Creo que van a apostar Creo que van a darle al basador Pero si falla Te quitan el punto Ay, ay, ay Yo estoy poniendo las reglas Vosotras tenéis alguna idea ¿Tienes alguna idea? Richard tampoco Bálvaro, ni yo tengo idea Vale, Cris Adelante Uy, uy Le ha dado, le ha dado Vale, la ha dado O sea, puedes Olviden que le dé al pollo Olviden que le dé al pollo Pero puedes también Continuar la canción Aunque no te la sepas Por ejemplo Continuar la melodía de la canción Ok Rebote, rebote Cris Eric Mira, yo voy a decir algo así Escuchad la melodía Escuchad la melodía Bálvaro Yo creo que fue que se la soplaron A Eric Porque Eric estaba mirando para allá Como pan de los productores Estoy seguro que se la soplaron Señores Diantre Pero tenemos Tenemos dos puntos Ya, ya Pues yo soy el team Christopher Velley Vale, pues yo quiero saber Celebration ¿Qué es eso sin lo que no podéis vivir vosotros? ¿Qué necesitáis sí o sí? ¿Sin qué no podéis vivir? Robert Yo te lo he dicho en varias entrevistas Yo tengo un Ya Yo tengo un trapo Ya Un trapo que Un trapo Un trapo Un trozo de tela Como una mantita Como que se lleva desde bebé Esto Sí Entiendo que le echas algo al trapo Tiene Es que tiene mi Tiene mi olor Ah, vale Y llevas un trapo con tu propio olor Yo voy a decir algo Ustedes saben que ahora que Eric dice eso Que él tiene como un trapo con su olor Yo tengo una Una almohada que Que no me gusta que la laven La La funda de encima No me gusta que la laven Porque Tiene como el olor mío Y yo No sé Y me gusta dormir así como con ella Ya ustedes saben cuánto tiempo tiene esa almohada que no se lava Que soy chiquitico Claro Tengo ese trapo hasta afuera Pero bueno Pero vosotros sabéis que esto es una cosa que también se hace aquí O sea A los bebés Se les compra Por eso lo tienes desde niño Se les pone como una mantita No sé cómo se llama ¿Cómo se llama Ángel? ¿Tú te acuerdas cómo se llama? Mantita, ¿no? O sea Sí, es que no Es un trapito chiquitito Que tiene una conejita Sí, que a veces tiene una cabecita Ah, mira Bueno, por el Richard como tiene una hijita Por eso supo eso, ¿no? ¡Hijita también, ¿no? Ahí está Mira, mira, Kito Pervé Es menos mis cabezas No puede Claro, pero sí, sí tiene Tiene un conejito Claro, claro Es que tienen como una cosita de bebé Y tú tienes esa La cabezita Claro, pues que maravilla, ¿no? Thank you, thank you Un doodoo, un doodoo se llama Un doodoo Oye, pues tu madre estará contentísima, ¿no? Que te lo compró de pequeño y lo sigue llevando Guau, sí Que tú tengas un trapito así desde niño O sea, increíble Que no se le haya perdido nada Eso quiere decir que el querido Eri Guarda las cosas que tú les regalas En realidad todo empezó con una fundita de almohada Sí Pero, o sea, se me perdió y se me perdían y se me perdían Hasta que fui, ¿sabes? Cambiándolo hasta que Claro Y bueno, sí Ay, el doodoo ¿Vieron la coincidencia ahí de la almohada Y de lo que yo le dije de la almohada mía? Señores Qué bonito Vale, va, pues dos a uno Siguiente canción Dos a uno Dos a cero, perdón Dos a uno Dos a cero Ah, no, dos a cero Tienes razón, dos a cero Vamos ganando, Christopher Vélez Eric Dime cómo hacer Ok, ese es definitivamente Anita Chris ¿En serio? ¡Anita, al volver! Claro Eso, señores Voy a tener que cortar aquí Seguimos ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios mío Esto es tan loco todo Yo un poco así Sin acritud Diría que los más bailongos del grupo Son Chris y Eric Bueno, yo estoy viendo en esta entrevista Súper alegre a Christopher Vélez Y a Eric Yo creo que ellos siempre son así Como súper divertidos Y se viven riendo de todo ¿Pasa que sois de barra o qué onda? Somos unos tipos más de baile Míralos, míralos, por favor Ay, 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 ay Buena, buena, buena Vale, va, pues siguiente canción, ¿no? La vida me empezó a cambiar Bárbaro ¿Cuál es esa? Wow, no me la sé Esta, no me la sé Eric y Chris Reventando Shakira ¿Cuál es la canción, eh? Shakira ¿Correcto? Me enamoré Me enamoré Ahí está Bien, 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 bien Muchachos Están activos los muchachos Están activos Yo les dije a ustedes Que yo escuchaba más música CLB Yo no he visto la entrevista CLB Que yo escucha muchísima música Están duros y se están viniendo arriba Duro, duro, duro Felicidades, felicidades Gracias Os voy a preguntar ¿Quién ha sido de los cuatro El que más locuras ha hecho por amor? Por amor El que más locuras ha hecho Antes de que lo digan Al que se le ve que ha hecho más locura por amor Es Christopher Vélez Creo que Eric Y Richard Uno de ellos Uno De esos tres que acabo de mencionar Porque a Sadiel se le ve como que no se enamora mucho, eh Se le ve como que así, como que Es difícil que él se enamore Se le ve Cuando ven a ver me equivoco Saga por amor de los cuatro O haya hecho Yo creo que a mí Yo creo que a mi pana Mira como todo el mundo estaba mirando a Richard Mi pana Mi pana Qué locura has hecho, Richard Claro que vamos a ver Bueno, muchas Pero siento que la más es tatuarme el nombre O algo Richard se ha tatuado el nombre de una chica Ya definitivamente Él el que hace más locura por amor Bueno, claro La verdad que debo decir Que cuando llevas tantos tatuajes No se nota Claro, no se nota ¿No? Por eso he podido ocultar a Libay Claro Ahora todo el mundo Ahora yo he intentado buscar por el cuello ¿Por qué? Vale, va, vene Otra canción tenemos ahí preparada Viene One Two Ok, ese es Rauw Alejandro Estoy seguro Pero es que el pollo El pollo El pollo sabes Que le está dando flojo Es que no está todo de ti Todo de ti Rauw Alejandro Todo de ti Correcto Definitivamente, señores Porque ese One Two Eso es de Todo de ti Del video O de la canción Duro, duro, duro Bueno chicos, que muchísimas gracias por haber venido hoy aquí Que ya se acabó Bueno señores, ahí estuvieron CNCO La entrevista muy buena señores Yo pensaba que la entrevista iba a durar mucho más Pero no Señores, recuerden que voy a estar regalando una polera de CNCO Con sus nuevos rostros de ellos, o sea ellos cuatro También voy a tratar de esa polera Llevarla al concierto de CNCO y de que ellos filmen esa polera Para regalársela a una de ustedes mi gente Así que pendiente, lo único que ustedes tienen que hacer es Darle me gusta a todos los videos que yo suba Dejar un comentario porque voy a estar leyendo Quien está viendo mis videos Y apoyándome con videos, con canciones que a usted no le gustan O sea, videos que a usted no le agradan Pero por lo menos le dan me gusta y dejan un comentario Y que vayan a mi Instagram a seguirme Y dejarme un comentario En cada publicación que yo haga mi gente Así que ya tú chaves Esto es Dash and Nicole Show